¿Ya ves? Vale Hay un tío ahí, ¿ya ves? Sí, acabas de atravesar la pared Literalmente te has metido dentro ¡Te acabas de atravesar la pared! ¡Estás volando, tú! ¡Estás volando, tío! ¡Aquí hay de atravesar la pared! ¡Madre mía, Willy! ¡Eso es atravesado en los edificios! ¡Está ganando todo el cheto! ¡Lo has grabado! ¡Puf! 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 ¡Lo has clipeado! ¡Tío, lo tenía que haber grabado yo, tío!